La estrepitosa derrota de la selección sigue dando de que hablar en todo el mundo. A los memes que inundan las redes sociales, se suman algunas burlas, de jugadores y referentes internacionales. En ese contexto, el chileno Arturo Vidal realizó una sugerente publicación en Twitter tras la goleada sufrida por Argentina. El rey Arturo, quien mantiene un duelo constante con los simpatizantes argentinos, publicó fotos de un viaje acompañadas del texto Hermosas vacaciones con la bandita. Ahora de vuelta a casa. ¿Será una publicación inocente o una gastada a Argentina?